Mañana es en Libertad, con Luis del Pino. 7.31 minutos, 6.31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7 y media con la ayuda de don Andrés de Francia. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre el impacto de la ley de amnistía en el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. La orden de detención nacional contra Puigdemont sigue vigente y activa y Llarena ha notificado esta situación a la policía. Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el juez ha concedido un plazo de 5 días a las partes para que expresen su opinión sobre cómo debería aplicarse esta norma a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas que no fueron juzgados por el proceso debido a su fuga. Llarena, como instructor de la causa que afecta a Puigdemont, Marta Rovira y los ex consejeros Antonio Comín y Luis Puig, quienes nunca fueron juzgados por haber huido del país, ha solicitado a las partes que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía a los diversos hechos que se les atribuye. Bueno, pues en estos momentos la pelota de la amnistía está en la mesa de los jueces. Ya he comentado muchas veces dónde había que haber parado esta ley de amnistía. En el Senado, donde el PP tenía una mayoría absoluta y la podía haber utilizado para negarse a tramitar la ley de amnistía y provocar un conflicto institucional. Habríamos entrado en terreno inexplorado, pero es que estamos en terreno inexplorado por culpa de Sánchez, que está retorciendo las costuras del Estado de Derecho para cargarse el Estado de Derecho. Pero bueno, ahora mismo, con la ley de amnistía publicada en el BOE, pues la pelota está en el tejado de los jueces y son los jueces los que están tomando esa ley de amnistía y para empezar viendo a ver qué hacen con ella, cómo la aplican. ¿Es aplicable a sus casos? Ya saben ustedes que han salido distintas informaciones, por ejemplo, informes de fiscales diciendo que determinadas malversaciones que se están estudiando en ciertos casos del proceso pues no encajarían en lo cubierto por la ley de amnistía. Es una ley tan hecha a la medida, tan intentando bordear las leyes españolas, incluida la Constitución y las leyes europeas, que al final ha salido un bodrio. Y los jueces y los fiscales, la primera pregunta que se hacen es ¿y cómo aplico esto? Y la segunda pregunta que se hacen es ¿planteo recurso, perdón, planteo consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es decir, le pregunto ¿puedo aplicar esto? Y en esas estamos. Los primeros pasos se están dando ya. El juez Yaren ha dado cinco días a las partes personadas en la causa por la que está Puigdemont fugado para decirles ¿cómo creen ustedes que debo aplicar esto? Y mientras tanto ha dado orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se mantenga la orden de detención contra Puigdemont. Pero no es el único que está reaccionando. También resulta que los fiscales del proceso se han revelado contra Álvaro García Ortiz. ¿Quieren ustedes más consecuencias de lo que ha pasado en las europeas? Pues empiezan a sonar tambores de guerra bueno, no, de guerra no de masacre de purga dentro del Partido Socialista ¿adivinen a quién quiere cargarse Pedro Sánchez? Ferraz comienza a señalar a Juan Lobato líder de los socialistas en Madrid por no haber frenado el avance de la ultraderecha en la capital española. Según informa Voz Populi el fracaso del PSOE en las elecciones europeas ha llevado algunas voces dentro del partido a señalar que el partido tiene un agujero de votos en Madrid. Voz Populi destaca que el equipo de Lobato se ha defendido de estas acusaciones argumentando que los resultados en Madrid son mejores que en otras ocasiones y que en la mayoría de los otros lugares en comparación con las generales. Además señalan que en Madrid después de Melilla y Navarra es donde los socialistas resisten mejor y donde menos han disminuido los votos desde las generales en porcentaje. A pesar de estos datos en Moncloa desconfían del secretario regional autonómico hasta el punto de estar considerando su reemplazo en el próximo congreso de la Federación Socialista. Según ha trascendido uno de los actores clave de estas maniobras es el ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños. Bueno no es el único de los varones socialistas contra los que parece que Sánchez quiere empezar a cargar. Hoy viene en Voz Populi una información de Javier Portillo de cómo Sánchez ha abierto un frente contra los varones de Andalucía de Extremadura de Madrid de Castilla-La Mancha y de Aragón. Aragón pues ya saben territorio Lambán y Lambán no es muy amigo de Sánchez. Castilla-La Mancha tampoco Paje parece ser demasiado amigo de Sánchez aunque es bastante más acomodaticio pero a eso se sumarían pues el intento de defenestración de Juan Lobato y el intento de meter mano en las estructuras territoriales del PSOE en Andalucía y Extremadura. Si Sánchez necesita mover ficha para purgar a determinados elementos dentro del partido quiere decir que está todavía más débil de lo que sospechábamos. Un Sánchez fuerte no necesitaría quitarse de en medio cualquier atisbo de crítica. Si necesita purgar significa que es que hay run run en el partido. Hombre la pregunta no es por qué hay run run la pregunta es por qué hay un run run tan tarde porque debería haberse movilizado el partido para echar a Sánchez hace muchísimo tiempo. debería haberse movilizado cuando Sánchez empezó a prostituir las instituciones y al propio Partido Socialista para ponerlo al servicio del separatismo que quiere destruir España. Hace muchísimo tiempo que tenía el partido que haber puesto a Sánchez en la calle. No lo han hecho porque Sánchez se había encargado de tener un control casi absoluto del partido y a pesar de eso pues resulta que ahora le resurge la contestación interna y necesita dar otra vuelta de tuerca para eliminar cualquier rastro de disenso cualquier rastro de crítica cualquier rastro de posible discusión que se le quiera plantear. Bueno ¿por qué quieren que les diga? A mí Lobato pues hombre no me parece un mal chico me parece que dentro de lo que es el mundillo socialista es de lo más presentable por lo menos es de lo menos estridente y de lo menos demagógico se suma muchas veces a las demagogias que su partido pone en marcha y bueno pues tampoco se le ve demasiado cómodo en su papel pero por lo menos no sé no rezuma tanta cara dura como Sánchez ni tanta chulería ni tanto odio como alguno de los socios de Sánchez vamos que es un líder socialista un poquito más a la europea un poquito más presentable y quizá por eso mismo es objeto de las iras de Sánchez por comparación Lobato vamos en fin no sé sería el amigo con el que uno iría a tomarse una cerveza y eso de que haya un socialista con mejor imagen que Sánchez pues tampoco le gusta mucho a Sánchez ¿no? La presidenta socialista de Navarra María Chivite ha pedido a un medio local navarra.com que se omita en las identidades de los agresores en los incidentes de violencia contra personas homosexuales en la comunidad autónoma y es que va en aumento porque hace unas semanas se publicó una noticia sobre que un marroquí apuñaló a una persona en Pamplona por ser homosexual la fiscalía solicitó una sentencia de nueve años de prisión sin embargo el agresor fue condenado a cinco años y un mes de cárcel y se era expulsado de España tras cumplir dos tercios de la pena impuesta navarra.com indicó que el agresor era de origen magrebí y se encontraba en situación irregular subrayando que el ataque se produjo debido a la orientación sexual de la víctima un aspecto que en algunas culturas que llegan a nuestro país incentivadas por las políticas de María Chivite y el PSOE no toleran en lugar de condenar el ataque o reflexionar sobre la situación del colectivo homosexual en Navarra frente a la llegada de magrebís que no toleran la libertad sexual el gobierno de Navarra ha enviado una queja a este medio pidiendo que se oculte el origen del atacante han asegurado y la carta enviada a este medio firmada por Joana Flores González coordinadora y abogada del servicio de atención frente al racismo y xenofobia de Navarra en nombre del gobierno de Chivite y Bildu expresa su desacuerdo con la información publicada o sea que un magrebí apuñala a un homosexual por ser homosexual y la reacción del gobierno de Navarra es pedir al medio de comunicación que había informado de que un marroquí había apuñalado a un homosexual por ser homosexual que oculte el origen del agresor o sea que diga que alguien ha apuñalado a un homosexual pero que no diga que es magrebí o magrebí para más señas en situación irregular bueno pues esa es la defensa que hace la izquierda progre es decir Sánchez y sus socios de los homosexuales igual que de las mujeres tampoco verán ustedes que dediquen los medios progres o la televisión española grandes especiales a las violaciones en manada que protagonizan inmigrantes de origen bien magrebí bien subsahariano aquí en España a mujeres porque es que no hay que fomentar el racismo ¿verdad? o sea que tenemos un problema por importar gente que está aquí en situación irregular y que resulta que no tiene el mismo concepto de igualdad de la mujer y de libertad sexual de las personas que se pueda tener aquí y en lugar de plantearse bueno pues cortemos el problema dejemos de importar este tipo de gente pues lo que hacen es intentar ocultar el origen de los agresores con lo cual por supuesto evidentemente el problema no se resolverá sino que irá a más y lo gracioso es que las asociaciones estas de los lobbies LGTBI las que ponen el cazo para las subvenciones y todo eso pues tampoco dirán nada de todo esto tampoco dirán oiga porque está usted ocultando el origen del agresor porque pide usted a los medios que censuren ese origen porque no va usted al fondo del problema a ver porque están creciendo las agresiones a mujeres porque están creciendo las agresiones homosexuales ninguna de esas asociaciones dirá nada porque en realidad les importa un bledo la gente homosexual ellos lo que van es a la subvención a poner el cazo y a tratar de culpar de toda la violencia a quien pues a quien diga el poder político ocultando el origen de los agresores pues podemos decir que es que las agresiones a homosexuales son culpa del heteropatriarcado estructural heredado de los tiempos de Isabel la Católica por ejemplo y en esas estamos en la permanente manipulación manipulación por parte de quienes simulan defender a las mujeres y a los homosexuales y en realidad son sus peores enemigos porque se dedican a abrir la puerta a quienes agreden a homosexuales y a mujeres por cierto creo que en España no sé es que se me va la cabeza últimamente pero creo que en España existía una fiscalía de delitos de odio fiscalía de delitos de odio que tardó algo así como 24 horas en salir a los medios a decir que iba a denunciar a los chavales de un colegio mayor que se habían puesto de acuerdo con las chavalas del colegio mayor de enfrente para cantarse cánticos obscenos unos a otros entonces salió a decir que esos chavales del colegio mayor iba a presentar una delunduncia por delitos de odio por los cánticos humorísticos que se intercambiaban con las chavalas del colegio del frente ahí si intervino la fiscalía de delitos de odio tiene algo que decir la fiscalía de delitos de odio con respecto a las agresiones con cuchillo a homosexuales por el hecho de ser homosexuales protagonizadas por inmigrantes irregulares de origen musulmán tiene algo que decir la fiscalía de delitos de odio o eso no es odio acuchillar a un homosexual por ser homosexual entra dentro de la categoría de delitos de odio la derecha francesa se agita tras la decisión de Eric Ciotti de asociarse con Marine Le Pen el presidente de los republicanos el partido de derechas comparable al partido popular europeo anunció una alianza con el partido de Marine Le Pen para las próximas elecciones legislativas Eric Ciotti ha mencionado una alianza nacional y patriótica para referirse a la necesidad de unir las derechas en Francia y enfrentarse al bloque de izquierdas sin embargo la posible alianza con Le Pen pone a la derecha tradicional francesa al borde de la ruptura ya que no todos los miembros de los republicanos han visto con buenos ojos la decisión de su líder de unificar a la derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas que se celebra el 30 de junio tendrá enfrente a un nuevo frente popular impulsado por los principales partidos de izquierdas así se van a unir los ecologistas Francia Insumisa el partido consumista francés y el partido socialista bueno 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 las elecciones europeas siguen dejando momentos de gloria en Francia donde el equivalente al PP allí está estallando por los aires y está estallando por los aires porque Macron ha lanzado un órdago se ha marcado un Sánchez ha dicho así con que Marine Le Pen ha ganado por goleada las elecciones europeas en Francia bueno pues convoco elecciones legislativas y así agito el fantasma de la ultraderecha y con el miedo a la ultraderecha seguro que que gano y se le está empezando a complicar la jugada y se le está empezando a complicar la jugada porque el cordón sanitario que pretendía establecer contra la ultraderecha contra Marine Le Pen pues ha saltado por los aires y ha saltado por los aires porque el PP francés ha acordado pues ir juntos de la mano con Marine Le Pen a las elecciones legislativas ¿por qué hace eso el PP francés? pues porque se le está comiendo Marine Le Pen entonces una manera de asegurarse una serie de puestos mínima que le permita tener un grupo propio en la asamblea nacional francesa pues es llegar a un acuerdo con Marine Le Pen y decir venga pues a ver garantízame estos 30 diputados y estos otros que están así en disputa pues a ver qué tal suerte tenemos entonces de esa manera se garantizan el no desaparecer porque es que la otra alternativa es pues ir por separado y entonces quedarse sin ningún diputado porque Marine Le Pen les va a superar prácticamente en todas las circunscripciones y ya saben ustedes que allí con lo del sistema de doble vuelta pues al final resulta que como no quedes primero o segundo y no pases no sé qué umbrales pues no pasas a la segunda vuelta y no está el PP francés en estos momentos en disposición de pasar a muchas segundas vueltas así que llega a un acuerdo con Marine Le Pen pero eso ha provocado que el PP francés pues poco menos que salte por los aires la mitad del partido está en contra de pactar con Marine Le Pen está a favor de mantener el cordón sanitario pero bueno el que manda en el partido pues ha dicho que van al acuerdo y van al acuerdo así que tenemos por un lado a la derecha la alianza de Marine Le Pen y el PP francés de allí pero es que a la izquierda resulta que todos los partidos han firmado un acuerdo entre ellos para presentarse con el nombre fíjense que original de Frente Popular que siniestro ¿verdad? bueno lo que pasa es que es un acuerdo un tanto precario porque ahí hay metida una amalgama de partidos pues bastante curiosa y ahí sobre todo hay algunos aspectos que provocan fricciones entre los distintos partidos de izquierda por ejemplo el partido socialista francés y la plataforma de Gluckman que está asociada con él pues son pro israelíes mientras que Jean-Luc Mélenchon el de la Francia insumisa que es el Podemos o el sumar de allí pues es furiosamente antisemita con lo cual pues vete tú a saber si llegan juntos a las elecciones o qué demonios pasa posiblemente sea un acuerdo de esos blandos donde bueno pues se presentan y a lo mejor pues en una circunscripción pueden incluso competir entre sí pero en una segunda vuelta acuerdan apoyarse pero ya veremos si es así no veo yo algunos socialistas no antisemitas votando por los candidatos del antisemita Mélenchon pero bueno el caso es que hay un acuerdo y Macron pues Macron se ha quedado colgado en medio y resulta que tratando de capitalizar el miedo a la ultraderecha pues a lo mejor se encuentra con que la izquierda es quien lo capitaliza y si es así en segundas vueltas donde compitan Marine Le Pen y el candidato del Frente Popular pues ya saben ustedes quién va a ganar Marine Le Pen en casi todos sitios salvo en las grandes ciudades y Macron y Macron se puede encontrar con que su partido se enfrenta al largo y tortuoso camino de la desaparición El hijo del presidente norteamericano Hunter Biden ha sido declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba en Estados Unidos un jurado del estado estadounidense de Delaware declaró culpable al hijo del presidente Joe Biden por mentir sobre su consumo de drogas al comprar un arma tras una semana de testimonios y presentación de pruebas Hunter Biden se mostró inexpresivo cuando se leyeron los veredictos de culpabilidad el primer cargo era por hacer una declaración falsa para la adquisición de un arma de fuego el segundo cargo por mentir también para obtener el arma en los registros y el tercero era por posesión ilegal de arma de fuego todos ellos corresponden a delitos graves que conllevan sentencias con un máximo de 25 años de prisión en total y una multa de 750.000 euros si bien expertos creen que la pena a la que se enfrentará finalmente el hijo de Joe Biden podría ser mucho más reducida bueno pues ya tenemos al hijo de Joe Biden condenado por un primer caso y esto es pecata minuta comparado con otras cosas donde Hunter Biden ha aparecido mezclado por ejemplo el vídeo que está circulando por redes donde se ve a Hunter Biden salir desnudo de una habitación de hotel en persecución de una chica que estaba huyendo de la habitación y al final arrastrarla por el suelo para volver a meterla en la habitación cuando la chica no quería o por ejemplo las fotografías donde aparece Hunter Biden con menores de edad en la cama o las fotografías donde aparece Hunter Biden consumiendo droga información sacada de ese portátil de Hunter Biden que resulta que contenía pues en fin muchas cositas pues no demasiado agradables sobre el hijo de Joe Biden lo cual por supuesto no tiene por qué significar nada con respecto a su padre los padres pues hombre tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos pero a veces oiga el hijo sale un bala perdida el problema es que Hunter Biden además de dedicarse parece a esas cosas como acostarse con menores meterse de todo ser violento comprar un arma de fuego de manera ilegal todas esas cosas además de todo eso resulta que se dedicaba a hacer negocio en Ucrania y en Rusia con oligarcas y utilizaba a su papá para ese tipo de negocios con lo cual la pregunta obvia es ¿su papá se llevaba también tajada de los negocios del nene o el nene estaba usando el nombre del papá por su cuenta y riesgo? en estos momentos en Estados Unidos pues ya todo el mundo es consciente de que Joe Biden va a perder las elecciones no por lo de su hijo que ya se encargaron los medios de comunicación progres los medios más cercanos al partido demócrata pero no solo también los progres de derecha a silenciar todo lo de Hunter Biden en su momento para que Joe Biden ganara las elecciones anteriores no no va a perder Joe Biden en noviembre por lo de su hijo va a perder porque su estado mental su estado físico es tan evidentemente comatoso que ya todo el mundo es consciente de que no está capacitado para continuar en el cargo yo ya se lo vengo diciendo a ustedes desde hace mucho tiempo pasado el 22 de agosto el partido Joe Biden dirá que no se presenta y el partido demócrata seleccionará a un nuevo candidato ¿por qué pasado el 22 de agosto? pues porque el 22 de agosto es cuando se cierra la convención demócrata si Joe Biden mañana dijera que no se presenta a las elecciones de noviembre entonces serían las bases del partido demócrata quienes seleccionarían al sustituto y la cúpula del partido demócrata dice vete tú a saber a quién me seleccionan así que van a esperar hasta el 22 de agosto y después Joe Biden dirá que se retira y entonces ya disuelta la convención demócrata serán los 450 tíos y tías que forman la cúpula del partido demócrata los que decidan a dedo entre ellos quién va a ser el sucesor que posiblemente la que más papeletas tiene es Michelle Obama claro cómo hacer eso el 23 de agosto pues hay que ir ya preparando el terreno y ahora ya tenemos un pronunciamiento curioso hay un gurú electoral en 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 los Estados Unidos que tiene una web muy famosa de encuestas que se llama 538 o algo por el estilo bueno pues este gurú electoral que es Nat Silver ya ha empezado a publicar en Twitter las típicas cosas de Biden no puede ganar las elecciones Biden no parece estar muy capacitado habría que pensar qué otro candidato presentar ya están preparando el terreno para tomar la decisión después del 22 de agosto de que Biden anuncie que no se presenta les parece a ustedes que es muy manipulador por parte del partido demócrata bueno pero es que en esas estamos si las élites pueden tomar una decisión ¿por qué van a dejar que ese ignorante e inculto pueblo llano esas bases del partido demócrata decidan el sucesor de Joe Biden no hombre no a saber si se les ocurre no nominar a Michelle Obama fíjate que se les ocurriera nominar a otro en fin la política últimamente pues está cada vez más en manos de oligarquías a las que o les ponemos freno o van a hacer de nosotros en todo occidente lo que les dé la gana que es llevarnos al desastre